Bienestar Alternativas para crear y recrearse Preservar los recuerdos de una manera divertida es posible con la técnica del scrapbook Scrapbook quiere decir libro de retazos Y es el nombre que se le puso a una técnica que ya mucha gente aplicaba Que es crear álbumes de fotos donde no solamente pegas las fotos Sino también todos esos recuerdos y esos retazos que tenemos en una caja de zapatos en el closet Y que no queremos votar pero no sabemos qué hacer con ellos Cualquiera puede dejar fluir su creatividad aunque nunca haya sido una estrella en manualidades También vienen adultos Sí, la mayoría de nuestros cursos durante la semana son para adultos Para niños ofrecemos actividades en las tardes y los fines de semana Y son adultos que vienen por diferentes motivos Tenemos desde personas que quieren aprender a hacer manualidades Para tener un ingreso adicional Hay gente que le gusta hacer tarjeticas para vender y ese tipo de proyectos Tenemos gente que por sus intereses profesionales quieren aprender estas técnicas Como por ejemplo fotógrafos o diseñadores gráficos Y tenemos personas que vienen para relajarse ¿Cuánto tiempo necesito dedicarle a un proyecto de scrapbook? Realmente el tiempo depende de la magnitud del proyecto que uno quiera hacer Nuestro curso básico son tres clases una vez a la semana Cada clase dura dos horas y media Entonces les es fácil incorporarlo a su horario de trabajo o a su rutina diaria Pero pueden hacer proyectos que vengan a terminar en una sola clase de dos horas O proyectos que puedan realizar en varios meses de trabajo Niños a partir de los cinco años pueden desarrollar sus destrezas manuales Nuestros planes vacacionales son planes semanales Pueden venir a trabajar con nosotros la semana que ellos deseen Y cada semana tenemos proyectos diferentes ¿De qué hora a qué hora asisten los chicos acá? Los niños pequeños estaban asistiendo en el horario de nueve y media a doce de la mañana Y vienen a trabajar en esa hora de cinco a ocho años Los niños mayores de nueve años vienen en la tarde de tres a cinco y media de la tarde Nuestro personal en el área del salón de cursos Son todos licenciados en educación en diferentes áreas Y hay gente que está capacitada para trabajar con todo tipo de personas Bien sea con niños, con adultos o incluso gente con necesidades especiales Nosotros utilizamos nuestro salón de cursos también como sala para hacer actividades especiales Y fiestas No solamente fiestas de cumpleaños para niños Sino también eventos como baby shower Despedidas de soltera Estilote de tías Donde por ejemplo vienen las amigas de la novia y le preparan En vez de un álbum utilizan las técnicas y le hacen un recetario Con sus recetas favoritas para la novia nueva En definitiva la creatividad no tiene límites a la hora de aprovechar su tiempo libre o el de sus hijos Gracias por estar allí Bienestar